¿Cómo anda, doctora? Bien, un placer. La doctora Silvia Balbachanes me dijeron a mí, ella no lo quiere decir, pero dicen que es una de las más grosas que tenemos en infectología aquí en nuestra región. Así que, ¿en cuántos lugares ha estado, doctora? ¿Usted ha trabajado prácticamente, no le quedó ni una universidad? No, sí, hay algunas que todavía me faltan, pero bueno. Y uno sigue estudiando y sigue formándose también, ¿no? Sí. Ahora con esto del coronavirus, ¿qué me dice? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Algo que pareció que era de los chinos y de golpe lo tenemos aquí en Resistencia. Y así ocurre con todas las emergentes. Hay un montón de enfermedades que están emergiendo y que, bueno, sobre la marcha las vamos manejando, digamos. ¿Tenemos que tener miedo, doctora? No, de ninguna manera, porque el miedo paraliza. O sea, es un virus nuevo realmente, pero es una familia ya conocida. Era algo que estaba, la cosa que ahora se popularizó. Era algo que estaba, digamos, este virus. O sea, la familia coronaviride. O sea, es como una familia grande, un árbol genealógico. Y existían ya enfermedades por coronavirus. De hecho, las emergentes de SARS y la del Medio Oriente en el 2002, 2003, son de esta familia. Y producen enfermedades en las aves y en humanos, algunos grupos zoonóticos. ¿Y por qué es tan rápido el efecto? Porque tiene mucha transmisibilidad. O sea, se transmite muy fácilmente, digamos. Pero con las medidas de barrera y las medidas adecuadas, sanitarias, que es lo que tenemos que hacer, se puede llegar a controlar. Yo estoy leyendo mucho de este tema estos días porque los medios nos generan una psicosis, ¿no? Todo el día se habla de coronavirus. Sí, los medios nos enseñan mucho. Ajá. ¿Estamos preparados? Argentina, Corrientes, Chaco, ¿estamos preparados para este tipo de...? Todos los países que fueron teniendo casos fueron aprendiendo sobre la marcha. Yo debo ser sincera porque soy técnica, digamos. Pero sí, o sea, desde antes que ingresaran los casos al país, el país ya estaba tomando medidas, ayornándose y preparándose para recibirla. De hecho, nosotros en Corrientes, en enero, tuvimos una reunión en el Ministerio de Salud Pública, porque yo soy directora de un centro de salud, ya preparándonos para eventualmente recibir casos. Bien. O sea que no es algo que se empezó hoy. No, 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 para nada, absolutamente. Por otra parte, las medidas de prevención no son más diferentes que las de la gripe. Exacto. Que las de la influenza. Ajá. O sea, es la higiene, lavado de manos, permanentemente. Yo no digo acá todos los días, comienza todo en casa. Exactamente, exactamente. Estar en casa, la higiene de las manos es importante, el contacto con otra gente. Ahora están hablando de prohibir el mate, cosas así. Bueno, esas son medidas extremas en el caso de que haya circulación. Por supuesto que el tema acá radica en la responsabilidad social y sanitaria de las personas que en este caso viajaron y han vuelto al país de países que tienen sí circulación viral. Exacto. Nosotros por ahora, los casos que tenemos son de afuera, importados. Ahora, ¿no hay posibilidad de que esto quede instalado? Y en algún momento, si hay circulación viral, sí, digamos. O sea, eso no podemos evitar si existe circulación viral. Ahora, el tema está, y quiero insistir en esto porque para mí el aspecto medular de la cuestión en evitar que tengamos circulación viral. O sea, toda persona que llegue eventualmente sintomática, si bien hay un protocolo en los aeropuertos y no sé, la verdad, desconozco en qué medida se cumple a nivel nacional. Sí, es muy difícil, la verdad, poder controlar algo así. Por eso, por eso la disposición actual del Ministerio de Nación es que toda persona que llegue de esos países tenga un aislamiento de 14 días. O sea, tienen que tener un aislamiento social. No quiere decir que tengamos licencia en el trabajo y vayamos de vacaciones de vuelta a un lugar del país De hecho, aquí corriente se ha tomado medidas, el gobierno de la provincia ya tomó la medida de todos aquellos que estuvieron, tienen una licencia extraordinaria para poder hacerse los controles de salud pertinentes. Sí, y tienen que estar aislados. ¿Cómo se detecta rápidamente el coronavirus? Porque es muy común que nos resfriemos. Yo soy una persona alérgica, por ejemplo. Un cambio mínimo de clima o el estar en un lugar con aire y salir de golpe al calor, ya uno se congestiona y ya también viene esa psicosis y no tendré el coronavirus, no tendré dengue, que también ahora estamos hablando mucho. Sí, en general el diagnóstico de coronavirus excluye el dengue porque el coronavirus tiene más infestaciones respiratorias. Claro. O sea, tiene fiebre, generalmente odinofagia, dolor de garganta. Mucho dolor de garganta. Sí, garganta seca y tos seca. Tos seca. En realidad se diferencia un poco de los otros virus respiratorios porque tiene poco goteo nasal. Aunque eso tampoco concluye. A diferencia de la gripe A, que es algo que hemos hablado muchísimo, que también se generó toda una psicosis y de golpe es como que desapareció. En realidad va a seguir. Que sigue estando pero no se habla tanto. Sí, sí, sí. No se habla tanto. Porque es como todo, digamos. O sea, a medida que aprendemos a conocer algo, le tenemos un poco menos de miedo, nos acostumbramos, tomamos las precauciones que por suerte son las mismas que para el coronavirus. Ahora, doctora, ¿por qué avanza tan rápido? Uno agarra el virus y es como hemos visto casos que es muy rápido. En general los casos graves tienen que ver con la comorbilidad. O sea, en general las personas mayores de 60 años, las personas que tengan problemas pulmonares como EPOC, son como las más expuestas. Pero además tienen mayor gravedad los cuadros, digamos. Y para que la gente tenga en cuenta, ¿el contagio cómo es? El contagio es por vía respiratoria. ¿Por el...? Por contacto, por ejemplo, un paciente que está sintomático, porque tiene que ser sintomático para emitir las gotitas, hasta dos metros de distancia, al toser, al hablar, al estornudar, por ahí estornuda, quedan las gotitas en la mesa, yo vengo, toco la mesa, me toco el ojo, me toco la boca, me toco... Y ahí sí puedo contagiarme. Es un virus muy transmisible, pero a su vez, si tomamos las medidas de higiene, es un virus bastante sensible. Exacto. O sea, si yo me lavo las manos, limpio mi casa o los pasamanos o todas las cosas que tengan contacto, con la lavandina simplemente que usamos en la casa, de 100 mililitros en 10 litros de agua, con esa concentración simplemente, en 5 minutos se inactiva. Los aglomeramientos de gente, que es muy común, hay que evitarlos. Y hay que evitarlos. Por ahora, o sea, tampoco quiero alarmar de decir, en corrientes se deberían suspender, porque en realidad todavía no tenemos acá... En corrientes todavía no hay un caso confirmado. Hay algunos por ahí sospechosos, pero no todavía confirmados. Pero todavía no. ¿Qué pasa? Porque por ahí mucha gente que está en casa dice, y yo me tengo que ir al trabajo en colectivo. Y puede ir tranquilamente. Y es que el problema a veces pasa que alguien siempre está tosiendo en el colectivo, es muy común. Claro, claro. El bebé que llora, la gente que tose, son cosas comunes de todos los días. Claro. Pero se está generando esa psicosis de... Sí. En realidad, la persona que está sintomática es la que debería protegerse con barbijo. Porque tampoco tiene sentido que todo el mundo ande con barbijo. O sea, hay países como China, Japón. Yo tuve oportunidad, gracias a Dios, de estar y conocer antes de esto. De esto. Y la gente ya está acostumbrada por la polución ambiental, por la conciencia respiratoria. Muchas personas usan de rutina el barbijo. El otro día hablaba con especialistas también de la universidad aquí en el programa. ¿Qué pasa con los argentinos? Que nos cuesta tanto entender que son medidas tan básicas, tan simples, y no las cumplimos. Nos ha pasado con el HIV. Cuando apareció el SIDA, las campañas parece que no daban resultados. Y es tan simple prevenir el uso de un preservativo. Y es gratis y lo tenemos en todos lados. Exacto. Cuando apareció el tema de la gripea. Ahora que apareció el dengue, que todos sabemos que tenemos que tener limpio, que no tenemos que tener cacharros, que una tapita de gaseosa con agua hay que eliminarla. Así es. Son cosas que las sabemos, pero ¿por qué seguimos teniendo casos con cosas tan simples? Yo creo que esto es para análisis de un sociólogo. Porque yo creo que al argentino le falta mucho la conducta de grupo, de sociedad. Tiene una conducta un poco individualista. O sea, generalmente por ahí pensamos en que a mí no me va a pasar. Y bueno, nos puede pasar a cualquiera. Lo mismo para el dengue, lo mismo. O sea, todos somos personas de riesgo. Yo creo que tenemos que aprender, todos los días aprender. Como el famoso tirar el papelito en cualquier lugar. Que ahora aprendimos que no hay que tirarlo en cualquier lugar. Así es. Me parece que así como se piropeaba a las chicas y ahora no se las piropea. Me parece que hay que agarrar esos hábitos que son buenos con nuestra salud. Así es. Usted trabaja en un centro de salud. ¿Ha recibido muchas consultas estos días con esta psicosis que se ha creado? En general, sí, sí. Aumentan un poco las consultas. Nosotros tenemos muchísimas consultas sumado a la época que estamos preescolar, donde tenemos muchos chicos para ingreso escolar. Pero bueno, o sea, lo que se dice siempre es que hay que prevenir, digamos. Exacto. Prevenir en la higiene y en el contacto y en el lavado y en el sacar las tapitas. O sea, todo es para todos. Es cierto. Ahora estamos con una campaña muy fuerte contra el dengue aquí en Corrientes. Sí, totalmente. Eso no debería cesar. O sea, ahora la semana que viene viene una semana muy importante de lluvias. Es probable, ojalá que no suceda, pero es de esperar que después tengamos muchos más casos de dengue. Muchos más casos. Por eso hay que prevenir, hay que comenzar con la higiene en casa. Lo que pasa también con la gente, doctora, es que a mí me pasa, veo la publicidad, los síntomas. Dolor de cabeza, sí, me duele la cabeza. Un poquito de fiebre, sí, capaz que sí. Cansancio. Y es como que son síntomas muy comunes que uno tiene. Claro, en muchas personas pasa como un cuadro subclínico, también para la influenza y también para el coronavirus. O sea, en este momento lo importante es consultar ante esos cuadros y analizar el contexto epidemiológico. Es así. Por eso volvemos a lo mismo, ¿no? De siempre. Comenzar en casa. Así es. Esa es la gran recomendación. Sí. A cuidarnos entre todos. Y acudir a las fuentes fidedignas, porque en este momento, en estos días, hay muchos audios falsos, información falsa. Sí, las redes sociales, así como construyen, también destruyen. Así es. Hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado, hay que ocuparse, lavarse las manos, higienizar la casa, prevenir, vacunarse contra la gripe, ahora cuando llegue para influenza, no es para coronavirus. Si bien hay una vacuna, o sea, hay muchas cosas experimentales en este momento, porque es una enfermedad que se aisló ahora en diciembre, enero. Exacto. Pero en Israel hay un equipo de trabajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología que están trabajando una vacuna porque ellos ya tenían casi todo el mapa genético de un coronavirus aviar que producía enfermedades y mucho detrimento económico en las aves. Exacto. Entonces, esa vacuna que es la IBB por ahora, o sea, no sabemos qué nombre le van a poner, ya está casi el mapa genético. De ahí se van a tomar dos proteínas y con esas dos proteínas van a organizar o armar, digamos así, una vacuna de ingeniería genética. Y eso va rápido. Y va rápido porque ellos esperan que en tres meses puedan tener las pruebas de seguridad y después, bueno, alguna empresa, laboratorio que la lance al mercado y todo eso. Yo creo que en seis meses, no sé, no... Y va a estar. Estaría. Por ahora hay que prevenir. Por ahora hay que prevenir. Doctora, siempre es un placer recibirla aquí en nuestra casa, me encanta que venga. Sé que tiene múltiples ocupaciones, pero me gusta porque siempre aprendemos con usted. Igualmente, es un placer ver. Gracias por la visita, doctora.